Estamos de regreso amables amigos aquí en Bateando 300 Hoy bateando mucho más y el lunes bateando más de 300 Porque vamos a estar en la emisión 80, 80 con sorpresas Ya saben que siempre tenemos algo con que sorprenderlos en algún número que estamos redondeando Nos acercamos ya a las 100, 100 emisiones Vamos por la 80 el próximo lunes Ojalá que nos puedan acompañar Cuatro meses prácticamente ya de programa ¡Qué barbaridad! Sí, como familia, todos los días las caras Todos los días nos estamos viendo Pero es un gusto poder hacer este programa para todos ustedes Y bueno, pues ya saben, ¿no? La felicitación para todos los amigos de la producción Que bueno, ya se emocionaron de más Ya se emocionaron de más, pero se vale, se vale Porque viene la emisión 80 Bueno, vamos a hablar de la final Vamos a hablar de la final de la Liga del Pacífico Antes de que Luis Esquerra tire de todo Vamos a hablar de la Liga Mexicana del Pacífico Y ¿Quién tiene más presión para el partido 6? Todo el mundo diría que los mayos, ¿no? Porque van abajo 3-2 en la serie Sin embargo, hay que recordar Que los mayos llegaron a la serie A Culiacán abajo 2-0 Y tuvieron la capacidad para regresar Y empatar la serie A2 Tuvieron la capacidad para hacerle carreras A Anthony Vázquez Lamentablemente, bueno, pues ya falló el relevo De Edwin Salas y el home run de Milo y todo esto Pero realmente los mayos se han levantado De varias adversidades en esta serie La lesión de Alan Sánchez La salida de Héctor Velázquez Que ya no le dieron permiso de lanzar De parte de la organización de los Mediarrojas de Boston Son una serie de cosas Y el objetivo principal Que era regresar la serie a Navojoa Es cierto que solamente uno de cinco partidos Lo ha podido ganar el local Hasta ahora en esta final de la Liga del Pacífico Pero yo creo que si Culiacán mañana no se corona No va a ser en siete juegos Si los mayos ganan el día de mañana Las posibilidades para ganar el séptimo Serían mayores para Navojoa Además de que Benjamín Gil ya adelantó Que no va a utilizar a Anthony Vázquez Como abridor Si llega a utilizarlo Sería en una situación de relevo En el séptimo juego El partido de ayer Caray, buenísimo Buenísimo el partido Anthony Vázquez seguía en plan enorme Blanqueando Los tomateros ganaban tres a cero Apareció probablemente el bateo Por parte de este Andy Wilkins Que está bateando de manera descomunal Más de cuatro cincuenta El porcentaje de bateo que tiene En esta serie final Andy Wilkins Que bateó de cuatro a dos Home run Dos carreras remolcadas Sebastián Elizalde Aportó sencillo remolcador Para encabezar la ofensiva De los ganadores Pero luego de que el estelar Anthony Vázquez se fue sin decisión Tras esa labor De seis entradas Dos tercios En las que permitió Tres carreras y seis imparables Casey Coleman Que había perdido La noche anterior Se apuntó la victoria Le cayeron los mayos Con el bateo oportuno De Max Ramírez También de Paul León Que se transforma A la hora de la post temporada Este Paul León Era peligrosísimo Cuando llega el momento De la post temporada Y ayer Le conectó un batazo clave Un doble Por la zona de Jardín Izquierdo Se conviene con un mal tiro Aparece la segunda carrera Y luego León anota Con una rola de botes altos Que se fue de hit Hacia el Jardín Central Ya con la pizarra Tres a tres Apareció Ismael Salas Ante los picheos Del relevista Precisamente Edwin Salas Que concede esa carrera En un tercio de entrada Milo la puso del otro lado Y Milo Que había sido Uno de los chidos expiatorios En el partido número cuatro Se convierte en el héroe En el partido cinco Para darle la victoria A Culiacán En ese momento Cuatro a tres Al final terminaron Cinco carreras a tres Ustedes tendrán La mejor opinión ¿Quién puede tener más presión? Culiacán Ganaba 2-0 la serie Llegaron al parque Tomatero Y pudieron liquidar La serie en casa Pero reaccionó Navojoa Que ahora Tiene desventaja Todavía de 3-2 Pero ya estará En su casa Y la mejor noticia Es que no tendrán que ver A Anthony Vázquez Pero una de las malas Es que sí tienen que ver A Edgar González Edgar González Los blanqueó también En el partido número dos Con pizarra de cuatro a cero Hay que recordar Que ese trabajo De Edgar Puso a los Tomateros En una situación ideal Para ya ganar el campeonato Y ahora le tocará otra vez Y si llegara a ganar Inclusive Con posibilidades De ser el más valioso O de esta serie Edgar González Que ya nos comentaba Nuestro compañero Pablo Grajales También el lunes pasado En el enlace que tuvimos Desde allá Que Edgar está hecho Para este tipo de partidos Es de ese carácter Es de esa valentía Para salir al centro del diamante Habrá que ver Si vuelve a ser un juego Que quede Con los rebelistas O Es un partido Que termina definiendo El abridor Ayer No fue con los abridores Lo de Barry Enright Realmente No lanzó mal El norteamericano Dejó el partido perdido Pero terminó decidiéndose Justamente con la labor De los rebelistas Y justamente relacionado A esto Es nuestro siguiente tema Lo de Anthony Vásquez Anthony Vásquez De repente apareció En escena En la Liga del Pacífico Como una de las opciones De Benjamín Gil Para ser uno De sus pitchers Abridores Al iniciar la campaña Recuerdo los reportes Que decían Anthony Vásquez Lucha por un lugar En la rotación De los tomateros Que tenía seis Siete abridores De calidad Anthony Vásquez Parece que estará En la rotación Bueno Finalmente Vásquez Consigue una temporada Bastante buena Bastante sólida Pero nadie esperaba Que su mejor momento Iba a llegar En la postemporada Ayer finalmente Hicieron tres carreras Pero la racha Que tuvo De ceros De manera consecutiva Es algo impresionante Y de récord Histórico También Anthony Vásquez ¿Cuál será El secreto Para ser tan dominante En la pelota mexicana? No es un tipo De 95 96 millas No es un lanzador Imponente En el centro Del diamante No es un pitcher Que le encanta Estar tirando Pegado Es un lanzador Que personalmente Cada quien tendrá Su opinión Me recuerda muchísimo A Tom Glavin Tom Glavin Ese zurdo De los bravos De Atlanta Que no tiraba Tan fuerte Pero ponía La pelota Donde quería Es impresionante Como se coloca El catcher Con la mascota Quieta Y ahí Cae la pelota Independientemente Del picheo que sea Si es recta Si es cortada Si es curva Si es cambio Los picheos Anthony Vásquez Tienen un control Que tenía rato De que no se veía En el béisbol En el béisbol mexicano El picheo No es nada más De tirar fuerte Lo que buscan Los scouts Es medir La velocidad Y si tiras arriba De 90 Tienes chance Y si no tiras Arriba de 90 Entonces no sirves El caso de Anthony Vásquez Es un tipo Que difícilmente Alcanza Las 90 millas O más de 90 millas Pero pone la pelota Donde quiere Donde el catcher La está pidiendo Donde justamente Le hace dame A los bateadores Es donde picha Anthony Vásquez No recuerdo Un pitcher En el béisbol De liga mexicana Con características Tan particulares Como las de este zurdo Me recuerda Evidentemente Los brazos De Cecilio Ruiz De Mercedes Esquer De algunos zurdos Que basaban su éxito En el control En saber pichar En quitarle a la bola En mover al bateador En no repetir picheos En al mismo bateador Aunque ya lo haya dominado En el turno anterior Venirle con otra cosa Porque obviamente El pensamiento del bateador Pues es ir Sobre el picho Que te domino En fin Una verdadera cátedra De picheos Lo que ha dado Este Anthony Vásquez Si tenemos una Posibilidad de opinar Al respecto Sobre su éxito Es que pone la pelota Donde quiere El control que tiene Anthony Vásquez Insisto Tenía rato Desde los pitchers De hace algunos años De antaño Que no se veían En la liga mexicana Sería verdaderamente Un platillo exquisito Poder verlo En algún equipo De la liga de verano A este Anthony Vásquez Que ha sido Una grata Grata revelación Y ayer estuvo muy cerca De ganar finalmente El hecho de De los errores Un error de Romer Mostelier Que fue tremendo Una rola violenta De frente Que le costó muchísimo Porque pudo ser Para doble play Y justo después De ese error de Mostelier Vinieron un par de imparables Seguidos De otro error Del jardinero izquierdo En fin Fueron una serie De circunstancias Que obligaron A Anthony Vásquez A salir del partido En la séptima entrada Sin decisión Pero la realidad Es que tiró otra vez Para ganar E insisto Sería un platillo Exquisito Poder tenerlo En el béisbol mexicano En verano Vamos a ir a la pausa Amigos Y regresamos Estamos regalando Este doble premio Que tenemos hoy En la emisión 79 El gorro béisbolero De los tomateros De Culiacán Y la guía oficial De los películas De Puebla 2017 Para la primera persona Que nos diga En qué temporada Fue la última ocasión Que los tomateros De Culiacán Se coronaron Consiguieron el campeonato En la Liga del Pacífico Hoy hay descanso Evidentemente En la Liga del Pacífico Y la actividad es Mañana en el estadio De los Mayos de Navajo Con un trepidante Sexto partido Vamos a la pausa Nuestro idioma es béisbol Emateando 300 No se vayan Volvemos En la Liga del Pacífico